Fiscal desmiente a Francia Márquez y dice que no había explosivos en supuesto atentado. El supuesto atentado se presentó cuando Márquez se movilizaba hacia su residencia familiar en la vereda de Yolombo. La Fiscalía General de la Nación concluyó que no se encontraron artefactos explosivos en el supuesto atentado que denunció en su contra la vicepresidente Francia Márquez. Cuando se movilizaba hacia su residencia familiar en la vereda de Yolombo en Suárez, Cauca. Así lo confirmó el fiscal general Francisco Barbosa a Noticias Caracol al indicar que se llevaron a cabo unos dictámenes periciales por parte de agentes del CTI. Se estableció que no era un artefacto explosivo improvisado, es decir, no tenía los elementos para que se determinara una explosión y, por lo tanto, no podía generarse ningún daño a la vicepresidenta de la República, dijo Barbosa. En su momento, la vicepresidenta aseguró que integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombo en Suárez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por personal antiexplosivo de la CIGIM. El fiscal general indicó que en este caso los investigadores encontraron una botella con unos cables y con elementos de origen explosivo, sin que ello constituya un artefacto explosivo. De igual forma, sostuvo que se amplían las acciones judiciales para investigar todo el esquema de seguridad de la vicepresidente Francia Márquez, con el fin de determinar de dónde surgieron esas hipótesis. Lo que puede estar ocurriendo es que a la señora vicepresidente no le quieren hacer ciertos movimientos a sus territorios, indicó. No obstante, precisó que la fiscalía adelanta otras dos investigaciones. En la primera, se solicitó audiencia e imputación de cargos contra Fabián y Arragatoro, quien reconoció estar detrás de las amenazas de que fue víctima la vicepresidente en hechos ocurridos el 23 de marzo pasado. Igualmente, la fiscalía está indagando los hechos ocurridos en Cacarica, Chocó, el 21 de marzo pasado, en los cuales se señaló la posibilidad con una fuente no formal el movimiento de unos explosivos, lo que generó otro protocolo de seguridad con la vicepresidente.